La Iglesia de los Terceros, testigo del paso del tiempo en Sevilla, profundo rincón de historia de la ciudad. Las obras de restauración de este templo avanzan a buen ritmo, unos trabajos complicados que pronto llegarán a su fin. Este es el estado en el que se encuentra la restauración. Uno de los secretos descubiertos durante el proceso de excavación ha sido la localización de cinco criptas en el subsuelo. Tenemos cinco criptas que han sido convenientemente protegidas y cubiertas con un elemento textil de protección sobre el que de encima colocamos gravas y que harán posible que en el futuro puedan ser registrables para poderlas estudiar con mayor profundidad. Los enterramientos que existen en la actualidad no se han tocado y el estudio antropológico se pospone al futuro. Dos de las criptas encontradas contienen enterramientos que, por el tamaño de los féretros, podrían contener restos de niños. Hay una serie de enterramientos, no en todas, en algunas de las criptas existen escombros, era muy habitual, de reformas de la época de la primera parte del siglo XX, pero en dos de ellas aparecen enterramientos, todos son de niños o de, por lo menos, personas de baja edad, como correspondía también a la época en la que existían orfanatos y probablemente alguna de las epidemias afectara y se produjeran los enterramientos masivos que probablemente en alguna de las criptas hay. No podemos documentarlo porque necesita del estudio antropológico, pero están ahí, están conservados, algunos mejor, otros peor, pero serán convenientemente analizados en otra fase. La Hermandad de la Sagrada Cena saldrá el próximo Domingo de Ramos, desde aquí, desde su templo. Compatibilizarán hasta el último momento los trabajos de montaje de los pasos y los preparativos de la estación de penitencia con el trabajo de los obreros. Hasta la semana anterior a la Semana Santa se estarán ejecutando obras compatibilizándolo con el montaje de los pasos de la cofradía de la Hermandad de la Cena. A partir de esa semana se paraliza la obra para que puedan entrar las sagradas imágenes y la obra continúa, pero en taller. Una vez pasada la Semana Santa y cuando las sagradas imágenes sean de nuevo trasladadas a San Román, continuarán los trabajos de intervención sobre la Iglesia hasta su finalización. La siguiente fase de las obras estará centrada en la conservación del templo muy necesaria para poder habilitar su uso. Temas de revestimiento, solería, acabados, cosido de algunas grietas de carácter secundario, instalación eléctrica, pinturas y todo lo que concierne a dejar el templo en las condiciones de seguridad, salubridad y ornato que establece la normativa vigente del Ayuntamiento y las normas patrimoniales. Aún no hay fecha para la apertura definitiva de la Iglesia de los Terceros, pero la luz del final se ve muy próxima. Presumiblemente, la intervención estará terminada en el primer tercio de 2019. De momento, la Hermandad de la Sagrada Cena realizará estación de penitencia desde su sede el próximo Domingo de Ramos. Desde este templo saldrá también la exaltación el Jueves Santo. Esta joya de principios del siglo XVII está cerca de volver a lucir en perfecto estado. Pronto estará habilitada y recuperará así la vida a su alrededor.